Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí como concejal de deportes de este Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y para toda la corporación es un orgullo poder celebrar un año más. Ya van ocho ediciones de esta Neon Run Spain. La verdad que es un evento que año tras año se va consagrando. Es un evento que va mucho más allá del deporte. Es un claro dinamizador y más en esta fase en la que se encuentra la Isla de la Palma y en especial el Valle de Aridane. La verdad que año tras año desde la propia organización, cada vez que se pone en contacto con la administración, no podemos más que tenderles la mano, que sacar adelante este evento, este evento que tiene muchísimos, muchísimos valores, no solo el valor del deporte, sino como dije desde el principio, un dinamizador social, económico, turístico. Son más de, después entrará un poco más en detalle la parte organizativa, pero son más de 500 atletas que nos vienen de fuera de la Isla de la Palma. Hemos cerrado, han cerrado con 1.150 participantes, batiendo nuevamente récord de participación. Yo la verdad que poco más que añadir tengo, no quería extenderme, agradecer al Cabildo Insular de la Palma, a Javier, el alcalde de los Llanos de Aridane, que nos acompañe y que desde el primer momento ha visto este evento como un evento claro para el municipio y sobre todo con mucho, mucho potencial. Y por supuesto, a la parte fundamental del evento, que son también todos y cada uno de estos sponsors, estas empresas privadas que año tras año acompañan a esta prueba. Así que, sin más, invitarles a todos y a todas en el día de mañana, 23 de marzo, a disfrutar de esta octava edición de la Neon Run Spain en los Llanos de Aridane. Gracias. Le pasó la palabra al CEO de la prueba, Armando Acosta. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo siempre que comienzo una rueda de prensa, le cambio el nombre, la llamo acto de agradecimiento, porque para mí como productor del evento, de Neon Run, para quien no conozca, es una carrera nocturna con la temática Neon. Y como decía el concejal de deportes, en la octava edición, después de... Le comentaba antes de comenzar esta rueda de prensa al presidente del Cabildo, que por motivos ajenos a nosotros, este año iba a ser el décimo aniversario, pero mira, aquí estamos súper contentos con esta producción. Es verdad que ahora mismo el tiempo que nos acontece no es favorable para una producción de esta índole, pero confiamos al 100% en que, como todos los años, después de esas condiciones, se nos van a abrir los cielos para poder disfrutar de un evento único, un evento memorable, un evento que tiene, como decía el concejal, un retorno muy testado en el municipio y en la isla, y un evento que simplemente cala en las personas que lo han vivido y que cada año repiten. Aquí en esta mesa, antes de seguir, me gustaría no solamente presentar, sino agradecer, en primer lugar, a Sergio Rodríguez, el Cabildo de La Palma y Jürgen Hernández, ellos, desde el primer momento en el que nosotros presentamos el proyecto a esta administración, nos han dicho que sí, que sí, que quieren estar con nosotros, que les encanta, que les motive el proyecto para un organizador, después de todos estos años en los que hemos estado trabajando duramente desde la iniciativa privada, hemos visto cómo hemos llegado a un punto en el que también necesitamos ese respaldo, ese apoyo de la administración para poder seguir creciendo, pero evidentemente esto no sería posible sin todos nuestros responsos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Jürgen, muy agradecidos porque es que ha sido todo muy rápido, pero ha sido todo muy positivo. Agradecer también a Javier Llamas, que en este municipio que gobierna, donde va a tener una prueba espectacular, que vamos a disfrutar todos, un evento que es ADN aridanense, es un ADN palmero total y yo le invito a que esté también, si quiere estar en la línea de salida, vamos a buscar la fórmula y si no que esté también como espectador para disfrutar de este evento que seguro que le encanta y que seguirá apoyando. Como no, al concejal de deportes, Víctor, que siempre ha sido muy proactivo con el evento, antes de entrar en política y ahora de otra manera totalmente diferente, muy a mi pesar, pero también muy cercano y que también le agradezco todo lo que ha hecho y evidentemente, como no, a los sponsors, que aquí están tres de los sponsors principales. Yo también aprovecho a agradecer a todos los demás que están detrás del evento. Han sido siempre los mismos sponsors que siguen aportando y apostando mucho más cada año, pero como no, evidentemente, en esta ocasión, pues, darle las gracias a Javier Guerra. Javier Guerra es el responsable de Alicio's Tropical Fruit, Aguacates de la Palma. Es una empresa que, bueno, ya dirá por qué está apostando por este tipo de eventos. A Pedro Lorenzo, de Agroisleña, ellos dos conforman el bloque de sponsor principal del evento. Alberto Morera, que le ha puesto el motor y las ruedas a esta edición, como todos los años, y como no, en representación de Obras Sociales de la Caixa, está Mara, que desde siempre, pues, también ha estado participando, porque ha creído en esta iniciativa que no solamente tiene retorno para estos corredores, sino por la obra que nosotros estamos haciendo y contribuyendo con ellos para poder amplificar las oportunidades de muchas de las personas que aquí, pues, no tienen, ¿no? Entonces, nada, simplemente, desde el punto de vista organizativo, comentar que es un evento que va a seguir adelante, caiga un temporal o no, vamos a hacer un evento espectacular. En las jornadas de mañana, a partir de las 7 de la tarde, vamos a llenar la calle de los Llanos de Niños, vamos a llenar de pintura neón, de luces, de fiestas, de diversión, y, evidentemente, pues, a las 9 de la noche se apagarán todas las luces del centro de la ciudad y comenzará la prueba madre, que acoge, en este caso, al campeonato de Canarias de 10 kilómetros. También aprovecho para excusar al presidente de la Federación Canarias de Atletismo, a Omar Hernández, el presidente de Funciones, que no ha podido acudir por motivos personales y que también, pues, agradecemos que la Federación, pues, nos arrope y nos apoye y haya también confiado en esta prueba para poder abastecer este tipo de pruebas competitivas como es el campeonato de Canarias. Yo no puedo decir mucho más porque, al final, nosotros, desde el punto de vista organizativo, lo único que queremos es ofertar un evento diferenciador, dar oportunidades para que la gente que no haga deporte normalmente pueda salir a ponerse una camiseta neón, a pintarse la cara y a correr 5 kilómetros, que creo que todo el mundo puede hacerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mi abuela, de 73 años, que es capaz de ponerse una camiseta neón, pintarse y salir en la línea, estar en la línea de salida y caminar como hace con asiduidad por las tardes con sus amigas. O sea, que es un evento donde cabe todo el mundo y de eso se trata. Así que, nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, administración. Gracias, sponsor. Gracias, Mara. Gracias, Pedro, Javier y a todos los sponsors que nos acompañan y, como no, al staff del evento que son esos voluntarios que siempre están ahí, que madrugan, que se acuestan tarde y que hacen que sea posible que este fin de semana los llanos de Aridán estén preciosos, estén llenos de luz, estén llenos de neón y que podamos todos disfrutar. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, consejero, concejal de deporte y más concejales que están por aquí también en el día de hoy. El CEO de la prueba, el ideólogo, el creador de esta magnífica idea, Armando, y los colaboradores necesarios, que son los sponsors y, evidentemente, la administración pública puede apoyar, pero sin que contemos con los sponsors, pues no sería igual. Gracias también a los medios de comunicación presentes, a los voluntarios. Y, bueno, yo como alcalde de la localidad, desde luego, qué mayor orgullo que tener una prueba de este estilo aquí. Una prueba única en su modalidad, la Neon Rang Spain, que podamos contar con este evento en el municipio es una gran suerte. Desde luego, o sea, que vaya de nuevo las felicidades, Armando. Desde luego, desde la administración local y, evidentemente, también desde la insular, es una prueba que se ha apoyado, se apoya, y no tengo la menor duda de que se apoyará para que siga la línea que va, que es una línea ascendente, es una prueba que vino para quedarse, que tiene ya un prestigio, que le da prestigio a la ciudad y que, desde luego, estaremos encantados de disfrutarla en estos días. Y, como bien decías, es una prueba que es familiar, que la van a disfrutar los niños, los no tan niños. El alcalde, si no pasa nada, estará en línea de salida. Yo en los cinco kilómetros, porque ahora mismo no estoy para más. Espero que el presidente esté tan bien. Ahí te lo lanzo. Nada, creo que es un día maravilloso para eso, para que se llene de luz y de color el municipio de Los Llanos, que se disfruten familia y no me queda más que volver, que terminar como empezaba. Es darte las gracias, Armando, porque has hecho de esto que sea una prueba de renombre en la isla, que sea la gran prueba deportiva atlética que tenemos en este municipio y que la vamos a cuidar y la tenemos que mimar. Hay que hacerla crecer incluso a más. O sea, tenemos que ir a más. Y vas a contar conmigo siempre, tenlo claro. Estoy seguro que con Vitolo, que hace un magnífico trabajo en su Concejalía de Deportes y que también lo he aprovechado en las gracias públicamente, seguiremos ahí apoyando esta prueba. Así que, sin más, pues decirles, invitarles a todos a vernos durante la tarde de hoy también por aquí por la zona para ir empapándonos de este colorido. Y mañana, invitarles a estar todos aquí en Los Llanos acompañándonos desde un lado, desde el otro, desde dentro, corriendo la prueba, disfrutándola y espero que, bueno, es buenísimo que llueva. Todos deseamos que llueva. El agua es algo maravilloso para nuestra tierra, pero vamos a ver si por lo menos nos respetan en el horario de la carrera para que la podamos disfrutar en su dimensión. Y si llueve, pues salimos lloviendo, no pasa nada. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Se da la palabra al Presidente del Cabildo? No. Al Consejero de Deportes. Bueno, buenos días a todos, a todas. Presidente, autoridades, Víctor, alcalde, por supuesto, Armando, organizador de la prueba, todos los sponsors. Bueno, yo no me quiero repetir en las palabras de las personas que me han precedido porque obviamente creo que lo han dicho todos. A mí lo único que sí me gustaría es hacer hincapié en la parte deportiva de la prueba y hacer mucho hincapié precisamente en que esta prueba en concreto es una prueba que da la posibilidad a todas las personas que quieren y que pueden participar. Es decir, que no tiene un rango de edad, que puede hacer partícipes a todas las personas sin necesidad de tener que hacerlo incluso corriendo. Yo creo que eso es fantástico. Obviamente, esta es una prueba que ya se ha consolidado en el tiempo. Hay que agradecer por supuesto al ayuntamiento que ha estado apostando por él desde el primer minuto pero por supuesto también a Armando porque al final sin él obviamente este proyecto no hubiese salido adelante. Él sabe que desde el primer minuto cuando nos reunimos pues las puertas del Cabildo han estado abiertas. No me he explicado cómo anteriormente no ha sido así pero bueno, sabes que mientras nosotros estemos en la corporación de la mano con el ayuntamiento por supuesto y obviamente con los sponsors vamos a estar ahí apoyando vamos a estar intentando como bien decía el alcalde que el evento crezca que vaya a más que cada día pues cada año perdón tengamos un evento de mayor magnitud no sé si en el número de participantes se podrá crecer porque bueno tenemos las limitaciones que tenemos a nivel de logística y también incluso federativo pero bueno pero todo lo que sea mejorar la prueba ahí va a estar el Cabildo Insular ayudando como no puede ser de otra manera. Buenas tardes a todos bueno mi nombre es Javier soy el responsable de Alicios los abogates de La Palma a ver Alicios es Neón y Neón es Alicios o sea siempre hemos estado ligados a esta prueba creo que excepto el primer año todos los demás siempre hemos estado hemos estado ahí bueno al final pues esto es una empresa que siendo palmera es una empresa que se ha desarrollado fuera de las islas prácticamente sin desempeñar ningún tipo de labor en La Palma en los últimos años hemos empezado a movernos en la isla un poco para también echarles una mano a los productores creemos que es un cultivo que tiene mucho futuro en la isla haciendo las cosas bien es verdad que no hemos pasado por los mejores años con el tema de la pandemia del volcán seguimos arrastrando una baja productividad pero bueno Alicios va a seguir apostando por el cultivo en la isla y apoyando a la Neon Run porque al final creemos que el aguacate es energía la Neon Run es energía el ambiente que se vive en los llanos de Aridane en esa tarde-noche es espectacular Armando con el que tengo muchísimas amistades desde hace muchos años es Neon también o sea es una cosa que tú es que siempre siempre está muy ligado a la prueba cree muchísimo en la prueba la prueba es gran parte de él entonces bueno teníamos que estar teníamos que estar tenemos que seguir apoyando la prueba independientemente como decía antes de las dificultades por las que hemos pasado el sector productivo no solo en La Palma también en Canarias estamos viviendo una etapa súper compleja con unas limitaciones y unas restricciones de agua que pensamos que probablemente irá a más o sea una cosa a la que nos tenemos más o menos que ir acostumbrando y tenemos que trabajar en muchas cosas sobre todo en desarrollos aunque esto no tenga nada que ver con la prueba pero que sí realmente sí que tiene que ver con lo que defiende mi empresa que vamos a tener muchas dificultades y que hay que buscar soluciones que sé que las están buscando también y nada animar a todo el mundo a que a que venga la prueba como decía el ilustrísimo señor alcalde llueva o no llueva o sea se puede correr sin ningún problema aunque se pueda deslucir un poquito todo lo que es el espectáculo pero se puede correr se puede correr lloviendo sin ningún problema y creo que no es el primer año que nos llueve en la neón y se lleva a cabo o sea que nada agradecerles a todos y animarlos a que vengan a la prueba buenos días a todos gracias por la invitación mi nombre es Pedro Lorenzo y soy pues uno de los representantes de la firma agroisleña una empresa que lleva en el sector palmero pues este año creo que hacemos 45 45 años hablaban antes de cosas muy importantes que son los valores y estos valores los extrapolos también no solo al ámbito deportivo sino también lo veo muy ligado a lo que es el ámbito empresarial porque hay determinados pilares como es la constancia como es el trabajo continuo como es el esfuerzo como es la seriedad el trabajo en equipo que creo que es conveniente tenerlo siempre muy presente y que de la mano del deporte pues más todavía al final es como bien decían antes una de las cosas que nosotros vemos importantísima en la prueba es lo que decía el señor del cabildo que no me acuerdo el nombre de la hora Jürgen que es participativa al 100% niños personas pues ya de cierta edad o sea está abierto para todo el mundo y esa semillita que se siembra pues en esa juventud creo que es súper importante porque engancha en este tipo de pruebas el deporte al final es necesario y nos hace sentir bien pero para mí lo más importante es esa vinculación a estos valores que estamos hablando entonces agroisleña se identifica mucho con estos valores no es fácil mantenerse como ya están haciendo ellos en este octavo año les doy la enhorabuena porque las coyunturas no han sido las más fáciles para lograr esto y no solo lo han hecho a nivel insular sino que como me han comentado o transmitido en alguna entrevista que hemos tenido pues es una prueba ya que alcanza otros horizontes y la evidencia es que pues creo que hace ya muchos días que estaba el cupo totalmente lleno a nivel de inscripciones entonces enhorabuena porque es muy bonito llegar aquí y verlo todo organizado y todo preparado pero hay un trabajo importantísimo detrás y hay que apoyarlos entonces nosotros este año no es el mejor año pero agroisleña ha hecho un esfuerzo para apoyarlos y nuestra idea es seguir respaldándolo ojalá podamos seguir haciéndolo entonces animo a todo el mundo que participe porque en sí la prueba no solo son los valores sino para mí creo que para todos es súper peculiar es una prueba que transmite una energía en las luces en la música en lo que impregna a toda la gente que participa o participamos porque a mí también me gusta participar aunque llegue tarde pero vengan impregnense es necesario y se van a sentir bien enhorabuena a la organización y gracias a los que están dando respaldo a todo esto bueno buenos días a todos yo soy Alberto Morera responsable de Toyota en La Palma este año Toyota en La Palma cumple 50 años somos un poquito mayores que Pedro pero estamos ahí ahí veteranos los dos y bueno un poco han dicho todos yo me voy a referir un poco a casi un punto de cada uno decían que el ADN hablaban del ADN neón yo siempre me gusta hablar del ADN Toyota el ADN Toyota es una marca que lleva el lema de piensa globalmente y actúa localmente lo lleva a rajatabla Toyota es una mega empresa el máximo fabricante de coches del mundo y es una empresa que siempre se preocupa por actuar localmente por llegar a su cliente a su pueblo al sitio donde donde están sus consumidores sus clientes que al final Toyota los trata casi como de familia son mis clientes pero son mi familia y eso se ve desde ser el patrocinador de las olimpiadas de París este año patrocinador principal y el vehículo oficial de la prueba en este año olímpico también lo fue en las olimpiadas de Tokio del 2020 hasta patrocinar y colaborar con pruebas a nivel local si esas pruebas son divertidas tienen ese ADN neón son festivas participativas que inclusivas mejor que mejor eso es ADN Toyota es ADN neón compartimos esa visión y ahí vamos a estar siempre que podamos y agradecemos mucho que que se apoye esta prueba desde aquí humildemente me permito me permito dirigirme a la parte política que se apoye esta prueba porque es una prueba divertida es una prueba que creo que necesita ya tiene 10 años 8 años pero creo que es una prueba que ha venido para quedarse y puede ser un referente en la isla y en Canarias y nada simplemente desearle suerte a todos los participantes y que salga bien y que llueva mucho hasta el momento de la prueba incluso dentro de la prueba que también nos hace mucha falta gracias bueno buenos días a todos yo soy Mala Rodríguez hoy vengo en representación de Caizabán soy la directora de la oficina de Caizabán aquí en Los Llanos y bueno yo en primer lugar agradecer por supuesto a Armando porque yo creo que también somos de los primeros en estar yo llegué a la oficina del 2015 y casi que desde el primer año estamos ahí apostando agradecerles porque no es fácil tener este tipo de iniciativas como ya lo han lo han dicho prácticamente todos llevarlas a cabo hacerlos bien convertirla en una prueba mucho más que deportiva al fin y al cabo aquí no es solo una carrera donde salimos a correr combinado con diversión espectáculo y demás sino de todos los valores que hay detrás de esa carrera y el esfuerzo que se hace para que todo el mundo pueda correr aquellos que lo tienen más fácil y no tan fácil no solo hablando en lo deportivo y ahí es donde entramos un poquito nosotros si estoy aquí es porque también tengo que agradecer a la apuesta que hace la Fundación La Caixa por medio de su obra social en apostar y apoyar a proyectos de este tipo a mí me encanta tener este momentito para hablar un poquito de lo que es la Fundación porque al fin y al cabo la Fundación es la gran desconocida la Fundación La Caixa es la fundación privada más importante que hay en España y una de las principales del mundo con un presupuesto de más de 500 millones año tras año incluso en años complicados como todos como todos sabemos la misión que tiene la Fundación es intentar apostar y conseguir lograr un mundo mejor para todos y aquel que no pueda optar a las mismas posibilidades facilitarlo todo eso va muy acompañado de mejoras en temas científicos en estudios en programas de biomedicina programas culturales todo intentando hacer un mundo mejor y que todo el mundo pueda llegar a eso si nosotros estamos aquí también es un poco gracias a la red de oficinas y a la capilaridad que tenemos porque evidentemente la Fundación no llega a todos lados es nuestro conocimiento el estar en la calle el estar cerquita del cliente al cual por supuesto hay que agradecerle porque sin el apoyo y sin la confianza que tienen los clientes con nosotros no habría no se podría hacer obra social y al fin y al cabo gracias a ese conocimiento y a esa presencia que tenemos en el territorio es como se puede canalizar ese presupuesto y hacer esas colaboraciones aquí en La Palma no solo con la NEON porque al fin y al cabo ellos tienen hacen una carrera en modalidad infantil y luego van a hacer una carrera por la integración y es que además llevan el deporte después de la carrera hacen acercamientos con niños a lo mejor con determinadas asociaciones con niños que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades para por medio del deporte que sigan creciendo y ahí evidentemente esas acciones hay que apoyarlas pero en La Palma no solo hacemos eso hacemos colaboraciones con distintas asociaciones de primer muy conocidas díganse niños especiales de La Palma díganse Indispal programas para ayudar a que nuestros mayores no estén solos se han hecho determinadas colaboraciones para intentar luchar contra la violencia de género en momentos muy complicados llámese Volcán de La Palma llámese Incendio de Punta Gorda llámese ahí estamos para también colaborar es decir que estamos mucho más allá de eso este tipo de acciones van también muy en consonancia con nuestro plan de responsabilidad corporativa y social donde al fin y al cabo nuestra entidad tiene el compromiso de estar en todo el territorio que no tengamos ninguna oficina o ninguna zona sin atender abogamos mucho también por la cultura financiera nosotros como voluntarios también participamos hacemos muchos proyectos en los que estamos en el día a día colaborando con colaborando con con distintas asociaciones a mí no me cabe más que invitarles a que lo sigan haciendo en la medida de lo posible estaremos como llevamos haciéndolo desde el 2015 que yo recuerdo y por supuesto nada muchísima suerte esto no tiene otra otra tendencia que seguir subiendo porque con la cabeza de Armando con las ganas que tiene el club y con el apoyo que evidentemente es necesario seguro que seguirá que todos que salga bien mañana yo no voy a estar en la línea de yo no voy a correr pero bueno muchos ánimos suerte y que salga bien bueno buenos días buenas tardes a todos y a todas señor alcalde concejales el resto de autoridades presentes patrocinadores que sin ellos esto tampoco sería posible Armando amigo Armando y si me lo permiten me gusta siempre por en relevancia a quienes nos ayudan también a transmitir en este caso a la aventura de signar a quien también aprovecho para saludar bueno el cabildo el celular de la palma está con el deporte algo que también llevamos en nuestro ADN pero además con pruebas que representan muchas cosas aquí se han se ha hablado de de la dimensión económica del retorno económico publicitario todas esas cosas son muy positivas pero yo creo que todos lo han dicho a su manera la palabra que define a esta carrera es integración aquí puede participar cualquiera y eso es algo que la diferencia del resto de las carreras pero está pensada está organizada la ha empujado desde el minuto uno por alguien que es palmero y a mí me gusta también hablar y poner en valor el talento de los jóvenes palmeros y Armando representa claramente esa esa línea por lo tanto el cabildo tiene que estar con el talento palmero con el joven y con el que no sea tan joven con el talento que aporte a la isla y si tiene valores como la integración detrás pues por supuesto que hay que estar Armando pues vino a hablar conmigo en estas semanas anteriores porque después de ocho años efectivamente esto ha cogido una dimensión que probablemente él no pensó desde el inicio cuando trató de empujar este evento lo que significa que lo ha hecho muy bien es decir si llega a la dimensión que llega es porque los planteamientos que tiene en un inicio y lo que ha tenido que afrontar después año tras año pues ha hecho que se coloque donde está con patrocinadores que bueno representan otra palabra clave que es la fidelidad que es importantísimo sobre todo en estos momentos y que están detrás también porque efectivamente pues conectan con los valores de las propias empresas que 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 han estado aquí tantos años bueno el cabildo cuando le ponen algo delante que entiende que debe estar ayudándolo pues ayuda y armándonos nos pidió que echáramos una mano para impulsar pues ese proyecto y y bueno tratamos de de dar respuesta lo más rápidamente posible no teníamos mucho tiempo pero hicimos lo que pudimos y aquí estamos y además también nos lanzó otro guante que es que efectivamente por la dimensión que ha cogido esta prueba el cabildo tiene que tiene que estar más más si cabe con el apoyo para que siga creciendo a lo mejor como dicen ustedes por cuestiones relativas a topes federativos o de seguridad o de la razón que sea no tanto en número pero si en bueno ir dando pasos en mejorar aquello que se pueda mejorar y yo por lo que la conozco no siempre esta gente que piensa así siempre encuentra en donde nosotros los que somos más normales pues al final vemos pues una prueba espectacular que representa lo que representa y que tiene esos valores pero bueno seguramente vas a encontrar algún sitio donde poder invertir esa ayuda que desde el cabildo vamos a prestar para darle una dimensión mejor si se puede a este evento y que se convierta ya en un tema municipal sino una realidad insular que podamos exportarlo y que lógicamente nos ponga también en otra dimensión nos permita visualizarnos más allá del territorio insular como otras pruebas ayer teníamos la posibilidad de presentar quien va a ser el sponsor principal de Transbucania y todas estas pruebas deportivas que surgen alrededor de la que puede ser considerada la prueba madre de todas no de las de la palma sino también las que han surgido después en otras islas pues bienvenido sea todo lo que sea aportar a integrar a diversificar a mejorar las condiciones de vida de la gente en el ámbito de la salud en el ámbito de la economía o en el social pues nosotros vamos a estar detrás así que agradecer a los sponsors el hecho de estar ahí de apoyar de ser tan leales eso no es es complicado no es fácil reconocer esa fidelidad hacia una actividad en muchas empresas pero aquí lo podemos ver es algo que también marca diferencia con otras pruebas y bueno agradecer también a los voluntarios que siempre están detrás a toda la gente que lo hace posible por supuesto al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane que ha estado desde el minuto uno con el apoyo y bueno animar a Armando a seguir trabajando para tratar de mejorarla y bueno tienes mi compromiso tienes el compromiso del Cabildo Insular de La Palma y la Consejería de Deportes de que el próximo año pues daremos otro pasito en ese apoyo que nos ha solicitado así que nada toca divertirse yo creo que voy a seguir el Consejo de Mara y voy a ver la prueba si me dejan entregar algún trofeo lo entregaré esa será mi carrera y estaré animando como el que más desde fuera a Pedro a Javi no sé si se animará el alcalde por este lado por este lado creo que tú sí tú sí bueno tú me vas a acompañar a mí bueno pues nada darles las gracias por permitirme estar aquí hoy y ánimo a disfrutarla que es lo que toca y 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 Gracias por ver el video.